ahi estamos mi gente bella bienvenida a todos los que nos van a mirar el día de ahora, dígale que la yensi esta engordando, pero de un lado nada mas, no me quiere bajar la hinchazón no te va mas, y siento viejo porque al estar viendo asi para abajo siento que me baja asi el pelotón pero bien aqui estamos mi gente bella un poquito dolorida y todo pero aqui estamos haciendo un video con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes espero que les guste ahora pues lo vamos a tratar de hacer un poco en la cocina entonces yo compre este pollito porque me gusta comprar este pollo asi son pechugas entonces me gusta hacer fajitas, fíjate Mariela que estos pedazos quedan bien pero como para hacer este pollo asi chino pero para hacer fajitas tiene que ser mas delgadita entonces aqui le voy a pegar una buscadita el mas grueso para hacerlas mas delgadas ajá 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 todos los que nos están viendo ahí gracias a toda la gente que nos están apoyando bienvenido a todos los que están suscribiendo y el canal muchísimas gracias por su apoyo que nos están dando y no se les olviden ahí siempre dejar ahí su light la pilla no jugando pero la rielita ya no la deja en paz porque ella va pero ella todo quiere agarrar a travesiales y están jugando de casita darle vuelta a lo que a veces se van de escondidas pero hoy en este momento si le digo yo que me ayuden un poco con ella porque me hace daño andar cargándola mucho y para los que amigas pues chica lo mismo conmigo si pregunté y qué le pasa ayer si jeremías le pegó no no me pegó jeremías hasta ahorita no me ha pegado y el día que me pegue solo una patada mariona solo una patada le dieron el cachete es que vio mi sufrimiento que tenía y me dijo te voy a ayudarme y me pegó una patada no el caso es de que yo tenía una muela cordial que es la de aquí arriba en la ultimita que salen va me estaba bastante doliendo antes del 24 comiéndome una manzana y sentía que yo duro ya cuando estaba para guiándome a sentirlo duro y era un pedazo de dientes de entonces yo ya no tuve vida para ser 24 y el 31 pero con un dolor terrible mi gente porque se me quebró la muela y esa muela me quedó un filo y me estaba hiriendo lo que es el cachete y así me dijo el doctor está tenés bien lastimada la mejilla menos entonces no tuve otra opción que me metí una cosita para rasparme con uno de corta uñas la cosa que trae malas uñas esa me metí como es la última me costó bastante pero lo logré y entonces me ayudó bastante eso pero el dolor no el dolor siguió y siguió entonces me la voy a sacar el miércoles gracias ahí a una persona divina que me dijo no que gracias a él pues yo le digo a él que yo le tengo tanto miedo a ir donde el dentista pero gracias a él ha sido como común por decirte así como mi padre que me da fuerza para hacer las cosas porque si era para ir donde el doctor mi papi estaba yensi anda yensi anda hasta que me convencían me iba porque yo le tengo miedo entonces él empezó lo mismo a decirme vaya vaya y gracias a dios pues fue y me saqué pero la verdad fue un momento terrible un momento que les digo a mi gente que todos los que ya se sacaron esa muela porque todas las muelas duelen pero no como esas son bien raras y pero la verdad que me la saqué y eso es lo que me ha pasado y me ha quedado bien lastimado todo lo que es la magia la mejilla porque cuando me metieron las tenazas me hirieron entonces hoy me arden entonces siento siento bien feo pero aquí estamos echando legado la vida y entonces vamos a queremos hacer aquí unas fajitas no completa porque hay unos ingredientes que me hace falta pero a medias pero va a quedar bueno pero va a tener el chiquillo pues si lo importante es el chiquillito así que decirles ahí pues a todos los amigos que sigan pendientes y que estén ahí siempre bien de ahí los vídeos saludos ahí para todos saluditos para luego voy a saludar uno que me acuerde que se vieran que son saluditos para el primo pp para la amiga senaida para la amiga norma quiero ver saluditos también para para el amigo javier y su esposa de ignora para el amigo este jose jose pavón jose pavón y la amiga rubeña y también para josé arriace la amiga besis rodríguez también para marta leyva saluditos también alma lópez emilia guirre saluditos a todas esas personas a la firma flores también a la amiga también saluditos para que le vamos a poner pimienta para la pimienta mire cuñado ya está lo que le dije la vez pasada que él me preguntó que por qué el pollo nos queda con colorcitos este se llama pimentón se llamaba condimentos ajá pero aquí lleva como aquí lo tapa termina con don ah condimentón este efe y este ya viene con unos sabores y y trae color ve y ya trae el color para darle al pollo y el olor que echa ajá y huele bien rico entonces así yo creo que ya tienen que vender este tipo de cosas va ajá aquí tenemos el lo que es el consomé alternatado consomé aquí tenemos lo que es la sal aquí al gusto gente a mí sinceramente me gusta cocinar así con suficiente cosas porque así estamos acostumbrados al gusto de cada quien saluditos para la amiga Marisol Recinos también para la amiga Lely saluditos para la amiga Rómula también saluditos saluditos general para todos saluditos para Sara Campos saludos ahí para ella para la Johanna también saluditos para Denys ay como te puse en el comentario Denys a que si que me va a mandar pintalabios yo creo que a mi también me va a mandar a don Paco si no me manda a don Paco me va a mandar a don Julio pero que algo así yo sé que me va a mandar algo de Julio con Paco te va a mandar ajá algo así me va a mandar y la Johanna hay algunos pintalabios que ella no se es mandalos es bastante usa tu compañera Johanna y que pasa con el toque no es que ella dice que la belleza natural dice no la verdad fíjate que uno se acostumbra si porque yo a lo que si estoy acostumbrada es al pintalabios pero ya de ahí a las otras cosas que echan no mucho yo si por ejemplo al polvo ajá pero no he podido comprar y donde la ya ni tienen fíjate y siempre he estado con el intento que quiero comprar una porque mi hijo si me hace falta es que hay unos que así son bonitos pero eso Lolita y todo no me gustan yo quisiera unos pero de los propios unos que traen hasta rubor o no hay que puche entonces vamos a vamos a hacer una pausa y lo vamos a ver más adelantito entonces ahí miren seca no le he puesto aceite el aceite se lo puse aquí para que no me quede siempre va a juntar agua pero no lo voy a tapar para que se me quede porque quiero que me quede como secito ajá como que no me apoye a la plancha que amor y aquí tenemos a la Lily que anda en un mar de llanto y la Genesis con la Cindy ¿a dónde están? están enojadas porque la han venido a dejar ¿quién me la vino a dejar a esas bichas? se fueron las bichas miren mi amor y cómo le va a dar el bendito a su abuela hija quiero ver cómo le va a dar el bendito a su abuela quiero ver no anda enojada ahorita ahí está el nene va a llamar y llamar este Jeremilla hombre están diciendo salsa de guardación barbilla le vamos a poner la cerebro ya hoy sí por lo que pueden ver esto es lo que porque si no ha juntado madre de agua mira por eso yo pongo a calentar que se ponga bien caliente la el sartén la cacerola la olla como le llamemos para que no se me haga guajoso y le pongo el poquito de aceite al pollo ahí está quedando así que si usted quiere venir a almorzar puede venir ahí está si lo estamos esperando o cena pues yo creo que para la cena para el almuerzo va como quieran así que bendiciones para todos les quiero mucho gracias por estar siempre pendiente ahí de los videos por comentar gracias a todos hacen feliz tarde o feliz noche ahí los vamos a ver ahí hasta un próximo bendiciones para todos besos besos y abrazos chau chau